Ahora revisamos qué es el Ed Ranch de Facebook, pues si quieres que tus publicaciones estén mucho más presentes, tienes que entender esto, así que lo revisamos, así que acompáñame. Emprendedores en el Mundo Digital 493. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Emprendedores en el Mundo Digital y el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y claro, todo lo que necesitamos cuando vamos a arrancar un emprendimiento, ¿no es cierto?, y a través de mucha constancia, perseverancia, entusiasmo, pues lo conseguimos y pues hacemos que esta idea, ¿no es cierto?, se consolida en un negocio próspero y sostenible en el tiempo. Ya saben, de esto se trata este video podcast que sacamos todos los días con contenido de calidad y hoy estamos un miércoles más, miércoles 12 de agosto del 2020. Quiero dedicar el podcast a todas aquellas personas que se esmeran por sacar publicaciones en redes sociales, sobre todo en Facebook y resulta que cada vez ven que hay menos visibilidad, ¿de qué será? ¿Será que el contenido ha cambiado o no? Pues hoy lo vamos a revisar con el contenido de ahora, que es el Edge Ramp de Facebook, pero claro, no sin antes invitarles a que visiten la Academia de Catamán.com, el Netflix de los emprendedores, ya saben, y hoy puntualmente el curso de cómo justamente gestionar tu social media, que va muy de la mano en entender que a lo largo de 10 clases, con un buyer persona, un calendario editorial, en fin, muchísimas cosas, puedes desarrollar una estrategia de social media interesante y con esto que vamos a ver, el Edge Ramp de Facebook, pues lo vamos a comprender con más razón. Así que, pues, entramos en el tema, ¿qué es el Edge Ramp? Vamos a ver concepto, vamos a ver cómo funciona, ¿no es cierto?, cuáles son los tips importantes que deberíamos tomar en cuenta y cómo sacarle el mejor partido. En todo caso, ¿qué es esto del Edge Ramp? El Edge Ramp es un algoritmo. A la larga es el algoritmo de Facebook. Así como Google tiene su algoritmo para las búsquedas, ¿no es cierto?, que esto aplica mucho para el SEO, que estamos por sacar un curso y ya terminarlo en la Academia. Esto significa el Edge Ramp, ¿no es cierto?, donde el algoritmo de Facebook utiliza varios parámetros muy interesantes a la hora de ver cuál o no publicación ponen los muros de las personas, ¿sí? Y bueno, hay que tomar en cuenta, sobre todo, tres aspectos importantes. ¿Cuáles son estos? Pues la afinidad, ¿no es cierto?, la relevancia de contenido y el tiempo. Esto es súper importante, estas tres cosas. Ya vamos a ir desglosando cada una de ellas. ¿Qué significa el tema de la habilidad? Pues afinidad sería el grado de interés o la interacción que puede llegar a tener un usuario o una persona o una empresa con el contenido que lanzamos. Ya sea porque le pone me gusta, porque comparte, porque comenta, ¡genial! Mientras más comparticiones tengamos, mientras más me gustas de nuestro contenido, Google, perdón, Facebook interpreta que hay buena afinidad con esta persona y obviamente le mostrará contenido relevante de nosotros. Si esta persona le puso Facebook algo que nosotros hacemos, pues posiblemente le volverá a mostrar contenido nuestro, ¿sí? Eso en el tema de la afinidad. Y tiene lógica, ¿no? O sea, aquí se ha pensado que a partir del 2015, que es donde Facebook cambia el algoritmo, sanciona mucho lo que es spam, lo que es mucha publicidad agresiva o ganas de vender. Eso no posiciona. Bueno, para eso están las Facebook Ads, cómo lanzar publicidades, que eso es lo que le interesa a Google. Pero en sí, en general, y esto tiene lógica, lo que quiere es que el usuario tenga una buena experiencia, ¿no? Entonces, por eso le va a presentar temas de interés a esa persona. Por ejemplo, un amante de los perros y que siempre va a ponerle me gusta a proyectos, páginas que tengan que ver con el cuidado de los perros, pues cuando alguien saque contenido relevante de eso, le va a mostrar a esa persona que le gusta. ¿Por qué? Porque ha demostrado que le gusta, porque interacciona, porque comenta, comparte, eso contenido. Entonces, esto va al tema de afinidad, lo cual, como decíamos, tiene mucha lógica. ¿Cuál sería el otro campo a tomar en cuenta? Pues es la relevancia de contenido. ¿Qué es esto? Pues es que Google, no es Google, estoy con Google, es Facebook. ¿Qué Facebook? Pues valora el contenido de una publicación hecha por nosotros. Y valora tomando en cuenta la calidad, el tipo, el formato, ya vamos a ver que siempre va a ser mejor imagen, video que solo texto, ¿sí? Porque eso es lo que llama más, trae más la atención, puedes transmitir de mejor manera, ¿no es cierto? Y pues que hay una variedad de formatos. No siempre mostrar el mismo, el mismo, el mismo, pues eso seguramente Facebook no te lo va a tomar en cuenta. Entonces, ojo, la relevancia del contenido para Facebook aquí, ¿cómo lo interpreta? Pues bueno, ya vamos viendo qué debería ser. Y que tú generes contenido alineado a aquellas necesidades. Siempre lo hemos dicho en el podcast, en los webinars que hemos lanzado, en las ponencias, es importante que tú conozcas a tu mayor persona. Y de hecho voy a dejar en las notas del programa cómo entender a tu avatar o a tu nicho de persona. Para en base a eso, saber cuáles son las necesidades, dolores, esperanzas, objetivos de ese nicho. Y en base a eso, vas generando el contenido, obviamente, alineado a que, con los servicios, con la propuesta de valor que tú quieres dar, ¿no es cierto? Entonces, ahí es cuando también Facebook tomará en cuenta todo eso y califica, como digo, calidad, formato, variedad. Y sobre todo, tomar en cuenta más formatos de imagen, de video, que cada vez predominan más antes que solo el texto, ¿no? Y por último, sería el tema del tiempo. ¿A qué vamos con el tema del tiempo? Pues, que a más, y aquí es con una relación inversamente proporcional. A más tiempo de publicación, menos relevancia. ¿Qué quiere decir? Que una publicación que se lanzó en la mañana, en la tarde va a tener menos relevancia. O en la noche, ¿sí? O que se diga peor al día siguiente. Entonces, es importante, pues, refrescar el contenido, hacerlo de manera frecuente. Bueno, la frecuencia, esto sí, es un caso de estudio, dependerá muchísimo de cada empresa. Algunas podrán hacerlo diario, otras varias veces al día, otras cada tres veces a la semana. En fin, lo importante es, en base a lo que hagas, que hagas contenido bueno, de calidad y sí, frecuente a la medida que puedas. Sí, para que justamente poder compensar este tema del tiempo, que como decíamos, a mayor tiempo de publicación, menor relevancia. ¿Por qué? Porque justamente Facebook va a actualizar información más reciente, es la que va a poner en los muros. Ahora, y en general, tomando en cuenta estas tres consideraciones, afinidad, relevancia, ¿no es cierto?, del contenido y del tiempo, pues, ¿cómo sacarle mejor partido? Estoy seguro que del otro lado lo que queremos es que nuestras publicaciones estén en los muros de las personas que nos interesan, nuestros contactos, nuestros prospectos, ¿no es cierto? Y que, adicional, estén con el mayor tiempo posible, mientras más tiempo mejor, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué deberíamos considerar? Justamente, actualizar la frecuencia, ver en la medida en que tú deberías lanzar los posts. Y, pues, realmente esto es complejo, ¿no? O sea, sí demanda tiempo, ¿no? Es nomás de publicar cualquier cosa a la hora que sea y como sea. Por eso es importante que delegues, si tú mismo no lo puedes hacer, delegar a alguien que realmente maneje o gestione una social media coherente para que vaya alineado con aquel mensaje de marca. Porque tampoco es coger de lanzar posts y, pues, que no tenga relevancia o no llegue al nicho de persona, ¿sí? Hijo, sobre todo, tratar de conseguir interacción de los usuarios, solicitar, hacer preguntas, lanzar el formato en tipo de preguntas. Todo este tipo de cosas, pues, ayudará mucho a que el Edge Ranks de Facebook, pues, te tome en buena posición. Así que, pues, bueno, hasta aquí el programa de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Mil, mil gracias por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcasts, en iBooks, en iTunes, en el formato de video en YouTube, por suscribirse a los cursos, ya saben, porque sin ustedes del otro lado esto no existiría. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana. Les recuerdo que tenemos otra entrevista maravillosa. Vamos a hablar justamente sobre cómo evitar el fraude de identidad. Súper importante evitarlo. Cómo hacerlo, cómo evitarlo. Bueno, pues, lo vemos con el experto Francisco Fuentes, quien será nuestro invitado el día de mañana. Se les quiere mucho. Un lindo miércoles y nos vemos. Chao, chao.